Estamos a tres días de las elecciones municipales este domingo 2 de febrero, cuando muchas personas saldrán a votar y obviamente hay muchísimas en las carreteras aquí del Valle del General. Por eso estamos con Manrique Vadilla de la Policía de Tránsito para recordar algunos detalles importantes, Manrique, y es que la gente tenga la precaución porque hay, como decíamos, muchísima gente en las calles del Valle del General durante este fin de semana que viene. Sí, correcto. Va a haber más afluencia de vehículos, va a haber más personas tratando de llegar a sus centros de votación. Entonces le solicitamos a la población de Pérez Celedón que mantenga siempre las regulaciones de tránsito. Siempre vamos a estar nosotros vigilando que la ley de tránsito se cumpla, que no vaya a existir ninguna alteración. Vamos a tener en los puntos de votación principales, en lo que es el cantón de Pérez Celedón, va a haber oficiales de tránsito regulando de que no se estacionen de una manera incorrecta, de que no se den infracciones de tránsito en esa zona al menos. Manrique, ¿cuál es la recomendación básica para los conductores? Usted mencionaba algunas ahorita al inicio, pero recordemos algunos detalles importantes que ojalá para que sirvan para evitar algún accidente durante este 2 de febrero. Sí, recordarles que cada vehículo tiene su capacidad, ¿verdad? Cada vehículo viene en el derecho de circulación del vehículo, dice cuántos pasajeros debe viajar dentro del vehículo. Recalcarles esto, que no recarguen los vehículos, que no tratemos de no viajar en los cajones de los vehículos, ¿verdad? Porque esto lleva a su riesgo y su problema en un eventual accidente de tránsito. Hay muchísimos puntos de votación, ¿verdad? Por eso que el trabajo va a ser abundante este domingo. Sí, vamos a realizar recorridos en algunos puntos más alejados, ¿verdad? En lo que es acá el centro de San Isidro, pues sí van a haber unidades de tránsito prácticamente fijas, regulando que no suceda ninguna situación especial. Manrique, ¿alguna consulta que quiera hacer la gente se puede comunicar al 911, ¿verdad? Sí, cualquier situación que la gente encuentre, que no esté acorde a lo normal, ¿verdad? La circulación normal puede hacer la respectiva denuncia o consulta al 911, o ya sea acá la delegación de tránsito. Muy bien, Manrique Vadilla de la Policía de Tránsito, haciendo algunos consejos importantes en torno a este próximo domingo 2 de febrero, cuando se realice en nuestro país, y aquí en el Valle del General no es la excepción, las elecciones municipales 2020, que tendremos por supuesto la cobertura desde las 5 con 30 minutos de la mañana este domingo.